Ex de Mane revela que solo salió con Miku porque era famosa. Plot twist, todavía salía conmigo y yo estuve presente el día que conoció a Miku. Bienvenidos, esto es En un clic con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. A pesar de que Miku contó en su último live que dejaría por la paz el tema con su ex relación, factores adyacentes a su narrativa han propiciado que el fuego no cese. Una de ellas ha sido la reciente aparición de Mane con el grupo de los trabajadores que acompañaban a la marca Miku Cosmetics, posicionando más las miradas en este drama. Pero lo que ha generado mucha interacción y opiniones han sido los tics que subió una usuaria de nombre Lexi, quien dice ser la expareja de Mane antes que Miku. Durante el story time de su fugaz acercamiento, Lexi comenta que conoció a Mane por medio de un grupo de baile y que una de sus metas era ser youtuber. Mi relación con Mane Rips y por qué le creo a Miku. Parte 1 Primero voy a ponerlos un poco en contexto y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es una historia que tiene alrededor muchísimas cosas muy turbias. Él y yo nos conocimos porque yo era parte de un grupo de baile y íbamos a presentarnos en convenciones y él su sueño era ser youtuber, entonces iba a estas convenciones a entrevistar gente y así y pues nada, me entrevistó y así nos conocimos. Empezamos a salir y todo marchaba bien hasta que empieza la primera cosa turbia del asunto. Y es que a una de mis compañeras le empezó a gustar él. La verdad todo estuvo muy raro porque ella tenía también novio y de hecho salíamos a veces a citas dobles y cosas así, entonces como que de repente de la nada dijera que le gustaba a él, sí fue muy extraño. Pero el primer problema empieza en la forma en que yo me enteré. Ella le dijo directamente a él que le gustaba y no me dijo nada. La forma en que yo me enteré fue porque a la que era el líder del grupo, esta chica se acercó para pedirle permiso de andar con él. Dijo es que a mí no me tienes que pedir permiso, en cualquier caso tendrías que hablar con Lexi y ver ella qué piensa al respecto. Lo del permiso no estaba tan descabellado porque ya había pasado en ocasiones anteriores que chicas les bajaban el novio a otras chicas de ese grupo, entonces como que se puso esa regla de que no podían bajar novios y que si acaso tenían que pedir permiso o algo así. Entonces esta chica me dice, oye, ¿sabes qué? Que fulanita quiere andar con Mane y me vino a pedir permiso, pero yo ya le dije que no porque si no le iba a pedir el grupo. Ahí la primera cosa, que él no me dijo lo que estaba pasando con esta chava. Más adelante la tiktoker narra que el motivo por el que le cree a Miku es porque Mane comenzó a ser la manzana de la discordia entre ella y otra integrante de su grupo. Después también me enteré que esta chica como para justificar que le empezó a gustar él y como para alejarlo de mí, dejáramos de vernos o no sé, le empezó a hablar mal de mí, le dijo que yo era una no sé qué, que se la con mucha gente aparte de él. Tampoco me dijo, ni tampoco fue como para ponerle un alto. Y por este lado creo que entonces es verdad que él permite que gente hable y se exprese mal de ti aún si estás saliendo con él o eres su pareja. Debido a todo esto y de que yo ya me había enterado de lo que estaba pasando, empezamos a tener como problemitas, más falta de comunicación y nos empezamos a distanciar. O sea, ninguno de los dos abordó bien la situación. Otra cosa, por cierto, porque yo creo que si alguien te interesa o si ya estás teniendo algo con alguien, al menos se merece que le digas oye, ¿sabes qué? Está pasando esto y ¿qué piensas? ¿qué hacemos? O es verdad, no sé lo que sea. Pero bueno, no fue así y justo por esas fechas se acercaba un J-Fest. En la segunda parte, la TikTok revela que el día que conoció a Miku, Mane había asistido al J-Fest con la intención de realizar algunas entrevistas para esta plataforma y que después de concluir con su cometido, les comentó a sus amigos que una chica lo estaba siguiendo, señalando a Vale. Lo que sucedió posterior a este acercamiento fue que una de las integrantes de su grupo reconoció a la Mua esbozando que Miku era muy famosa. Nos platicamos tantito, nos dijo que iba a ir a hacer sus entrevistas y que ahorita regresaba ahí a la abuelita. Se fue y de repente regresa así como medio atareado y nos dice ¡Ay! Este, ven con ustedes porque una chica no deja de seguirme. Yo la verdad desconozco si esta parte es verdad o no, pero él así nos dijo que una chava no dejaba de seguirla y que ya lo tenía harto. Y en eso nos dice, miren, de hecho ahí viene. Y resulta que esta chica era Miku. Y para esto, la líder del grupo era muy fan de ella. De hecho, creo que ella sí se fue a tomar una foto con ella, pero bueno, el punto es que esta chica voltea y le dice ¡No manches! Es mi Miku Miau, es famosa. Y en ese momento, yo les juro que le cambió el semblante. Ya no dijo nada, agarró sus cosas, y nosotros también ya nos íbamos a ir, así que nos despedimos y ya nos sentimos. ¿Qué pasó? Al final, Mané saca el video de las entrevistas en el que hace una especial mención a cómo conoció a Miku y que todo fue amor a primera vista. La vez pues que sacó su videoblog con sus entrevistas diciendo que había conocido a esta chica y que no sé qué, que amor a primera vista, bla, 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 bla. En el podcast que sacó dijo que ella la conocía, que ella era su crush. La verdad no sé también qué versión le haya dado a ella, pero estoy 100% segura que al menos esa parte que dijo es falsa. Hasta ese día no tenía conocimiento de quién era ella y se enteró por qué esta chava hizo el comentario de quién era ella y que era famosa. Por suerte, puedo decir que no estoy confundida o que no malentendí las cosas porque, o sea, fácil, había cuatro chicas más que vieron y entendieron lo mismo que yo. Estos clips de Lexi se volvieron tan populares que incluso Fredo compartió la parte 1 de su historia. Creo que le reventaron las notificaciones a Fredo con todas las etiquetas, pero no se preocupen porque ya lo vio, de hecho compartió la primera parte, entonces todo bien. Pero si a mí me invitara a su podcast, yo ya no hablaría de verdad de este tema. Otro clip que también cobró bastante relevancia hace poquito tiempo fueron las declaraciones de una amiga de Emily Torres, ex también de Mane, quien aseguró que posterior a que Miku sacara un clip de live de la joven, el músico la contactó de forma no tan amigable para callarla. Yo me da risa porque pues yo soy mucho más grande que ella también, ¿no? Y luego le digo como de que mira, pues, si tú quieres vivir esa etapa yo no te la voy a impedir, no te voy a decir no hagas, porque entre más le dices a una persona no lo hagas, más lo hace. Yo le dije, si a ti te gusta, si tú te sientes cómoda, si tú estás feliz, si tú esto, si tú lo otro, date. Date, yo te apoyo, si te das en tu m***, voy a estar ahí para ti, yo voy a hacer tu pañuelo y ahí nos fletamos. Pero yo veía que estaba todo chido y entonces pues ya, al final resultó que no. Y luego, luego siento feo también por ella, porque la están atrapando y Emily le hizo un en vivo defendiendo en el chat empezando a decir que la m*** estoy corto de live. A mí también me contó que tuvo que cerrar su live, no puedo dar mucho detalle, pero sí me dijo como que pues casi, casi fue un cállate. Y pues le dio miedo, la neta le dio miedo. También hace ratito que vimos que la otra parte subió un pedacito de live de Emily fue como de que, uy, le dio un ataque de ansiedad a mi pobrecita bebé. En lo que respecta a Mane, en el transcurso de esta semana salió a defender a Misa Musali con el objeto de que le regresen sus cuentas y también a colocar algunas fotos de Shally destinadas a aquellos curiosos que piensan que la botó en casa de su mamá. Sin embargo, este drama no tiene descanso y el día de ayer Mari Jacoman subió un video en donde destapa varias conversaciones y audios de Miku en los que le tira a Mane, a su familia y a la misma comunicadora evidenciando la creación de páginas especializadas en tirarle a su ex. Dentro de las evidencias que Mari mostró salen conversaciones en las que también le tira al Dr. Salama, a sus administradoras y ex empleadas asegurando que en algunos momentos dramatizó tanto sus lives que la gente la ha considerado como la parte afectada de esta historia siendo el objetivo de la MOA visualizar su contenido y monetizar su imagen. Posterior a esta primicia, Mari se fue a sus cuentas para dejar los siguientes mensajes. Ah, pero hablen de su cuerpo y se sale descontrol. Tengo semanas recibiendo información de ex administradoras, de ex empleados y de ex amigos que con pruebas me han contado tantas cosas y nunca hice un video ni divulgué nada porque ustedes saben que solo hablo de lo que ya está público pero hay un límite y Miku lo está pasando. Para quienes dicen que se debe dejar de hablar de ella es cierto, pero también es cierto que hay cosas que se deben evidenciar y más cuando se está llevando mucha gente entre las piernas. Y para las que dicen que es personal, pues no lo es. Recuerden que cuando algo está en tendencia saco tantos videos según la información, va saliendo. Y posterior coloca un comentario de Miku hacia el padrastro de Mane. Posterior a esto, Mari agrega lo siguiente. Tengo dos carreras terminadas porque no se nota y la cédula profesional no la veo. Tanto dinero que dice que tiene y no tramita su cédula profesional. Esta es una de las cuentas que se dedica bajo la aprobación de Miku a tirarle a Mane y hacer el trabajo sucio de a gratis. Mi jabale no tiene para tramitar sus cédulas profesionales y vas a tener para pagarle. A todo esto, Miku ya le contestó a Mari colocando lo siguiente en su foro de conejitas. Como molestan, ya les dije que renuncié a Proplan y no les voy a repartir croquetas. Busquen su comida de otra forma. Yo estoy ocupada en crecer profesionalmente. Yo sí acabé dos carreras. Sorry. Me tienen bien cansada con sus chismes. Ya les dije que no les voy a dar de comer. Yo sí trabajo y tengo dos carreras. Vayan a la uni para que encuentren mi tesis en la biblioteca. Mi trabajo no es solo YouTube. Y se sabe desde hace años. Si quieren entretenimiento, búsquenlo ustedes. Yo ya no pelearé sus batallas. Estoy ocupada sacando un negocio adelante. ¿Creen que estaré hasta vieja en redes sociales? Perdón si ofendo a alguien. Yo no. Yo quiero mi futuro fuera de aquí. No quiero estar ya bien grande tratando de comer de vistas. Quieran lo que quieran creer. Digan lo que quieran. Lo último de mi vida que saldrá de mi boca es el domingo con un Talfredo 2. Yo empecé en internet por enseñar a maquillar y vender make-up. Hasta que tuve una relación empecé a compartir mi vida y ha generado tanta curiosidad. No fue mi plan y ahora no es mi objetivo en la vida. Quiero dar clases y trabajar de diseño y arte. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal. Así como el de los involucrados en este video. Su banda también es verdad porque una de mis amigas anduvo con el guitarrista de su banda. Y otro mundo de cosas turbias. Pero bueno yo sé muy bien que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero pues sí hay que saber qué batallas. Pelear. Y cuando no la ves es la mejor estrategia es quedarse callado. Yo soy Mali y esto fue En un click. Nos vemos.